Al final vas a empezar tú también en este mundo del cine. ¿Has empezado ya a rodar esa película? Sí, es un cameo. Al final tengo tres frases, pero muy guay. Además, con Silvia Abril y Malena, increíble. Ha sido muy guay. Ya lo he rodado y muy guay la experiencia. A ver si hay más con más papeles, pero bueno, yo creo que por abajo se empieza y yo feliz. ¿Qué pasó con la polémica de Lovie y Pepa? Que es verdad que gracias a su vídeo los foros de Vogue al final cerraron... Me parece muy bien porque además yo he de reconocer que me reía bastante. Había un foro con mi nombre también, yo creo que todas las del principio teníamos un foro con nuestro nombre y se pasaban, decían barbaridades. Yo me reía porque a veces sí que me han afectado las críticas, pero de ahí en especial no me afectaban porque decían cosas absurdas y barbaridades. En general el acoso que hay online, la gente se cree con el derecho de... Como nadie me ve, yo creo que las redes están para cosas bonitas, no para insultar ni cosas malas. Si algo no te gusta no lo mires, porque una cosa es una crítica y otra cosa son... Me lo invento, pues como Alexandra que tenía una barbaridad... Yo tenía muchas menos páginas que ella y me dejaban fina. O sea, imagínate, ¿sabes? Y al final desearte la muerte, que yo creo que nos ha pasado a todas, todas esas cosas ya es como un nivel o... Cosas al final que no tienen razón y a ti te hacen daño y te hacen estar mal. Entonces, pero es que es como el bullying en el cole, todo. O sea, estas cosas no entiendo por qué la gente las hace, de verdad. Yo espero y creo que no conozco a nadie que haga esas cosas y creo que mostrándolo lo podemos empezar a parar ya de una vez.